Muchas gracias, Jelky, por esa información que nos compartías. La Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras presentaron su informe de gestión 2022, esto ante el plenario de la Asamblea Nacional, destacando el incremento en créditos y además depósitos en O'Banco. Vea usted. El año pasado se consolidó la intermediación financiera en Nicaragua, mediante la cual creció la colocación del crédito en casi todos los sectores económicos. En ese sentido, el saldo de la cartera bruta fue de 152,123 millones, lo que significó un incremento del 15.3%, aseguró el Superintendente de Bancos y otras instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro, durante la presentación del informe de gestión anual 2022 ante el plenario de la Asamblea Nacional. En este sentido, el saldo de la cartera bruta fue de 152,123 millones, lo que significó un incremento del 15.3% respecto al año anterior. Para la Superintendencia de Bancos, la evolución de la cartera de crédito reviste de mucha importancia, puesto que una mayor intermediación financiera se traduce en una mayor inclusión financiera para la población y un mayor financiamiento para el crecimiento económico sostenido. Asimismo, el funcionario destacó que el fortalecimiento en la confianza de los agentes económicos en el sistema financiero se tradujo en mayores captaciones de depósitos del público, superando las cifras del año 2018. Las cuales se ubicaron en 189.319 millones, con un crecimiento interanual del 12.9%, pertenecientes esos fondos a 1.700.000 nicaragüenses. Eso demuestra el nivel de la confianza macroeconómica y el nivel de manejo de los bancos y de su sistema regulatorio. La Superintendencia realizó durante el año pasado un total de 308 inspecciones en diferentes instituciones financieras, superando lo ejecutado en 2021 y adicionalmente fue complementado por mayor duración de las visitas de campo con el propósito de profundizar en los análisis y revisiones requeridas para determinar la sanidad financiera de las instituciones. Anduriña Ortiz, Voz TV.